¡Woo-Woo Kids! Juguemos a las escondidas, ven y pega junto a mí. Yo me escondo y tú me buscas, tú te escondes y yo te busco a ti. Tú te escondes y yo te busco a ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! Debajo de las sillas o detrás, creo que aquí me encontrarán. ¡Shh! ¿Aquí? ¡Aquí no me encontrarán! Abajo de las almohadas, oh, ya nos vio por la ventana. ¡Escóndete! Me esconderé sin hacer ruido, en el pelotero ya me he metido. Buscar una esquina por allá, detrás de las sillas no me encontrarán. Detrás de los arbustos me esconderé y sin hacer ruido aquí me quedaré. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! Juguemos a las escondidas, ven y juega junto a mí. Yo me escondo y tú me buscas, tú te escondes y yo te busco a ti. Tú te escondes y yo te busco a ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Los encontraré a todos! ¡Te encontré! Estás aquí, estás allá, debajo de las almohadas te voy a encontrar. ¡Aquí estás! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, ¿quién voy a encontrar? Con el pelotero hay alguien más. ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré a ti también! ¡Ja, ja, ja! Y si no los puedo encontrar, trataré de estar atento y los voy a escuchar. ¡Shh! ¿Qué? ¡Shh! ¡Oye, ahí está! Me falta encontrar a alguien más. Y cuando lo encuentre, el juego va a terminar. ¡Mmm! Tal vez está aquí. ¡Te encontré! ¡Genial! ¡Yeah! Vamos a jugar una vez más. Y ahora tú puedes buscar un lugar a donde te puedas esconder. Hasta que yo cuente hasta diez. Hasta que yo cuente hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve, diez. ¡Se puede unas las 홍vikaciones! Yo, digo, si cuente hasta siempre.